La policía se va a encargar de preso, mamita, así que tranquila, tranquilita. No lo vas a perder, no lo vas a perder, quedate tranquila. La única manera que veo para salir de la situación, no sé si vos querés esperar a la 107, es que yo me subo ahí, la levante y con el espacio ese la saquemos. No, no, no la vas a sacar, no la vas a poder levantar. Fue entre dos, viste, de última vez. No, porque cayó acá abajo y no te va a dar para hacer el palanca. ¿Javier, 107? Sí. Sí, sí, sí. Ay, perdón. No, por favor. No, pero nada. No, porque se le hagan el cuarto. No, no, no. Aquí no se. No, no. No, no. No, no se lo acercaron. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video